¡Aaah! ¡Sale mi dibujo! Madre mía, a ver, espérate Esta la tenemos, la tenemos fácil Se viene, se viene, hombre, tan fácil Ojo, que ha hecho el Willy, me pone que lo han bloqueado Ojo, yo no voy a poder ver lo de Willy Ahí está Ojo, ojo, con la R Uy Esto, 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 esto de acá, esto de acá ¿Eh? Es un verbo, es un verbo, wey Y este hombre, wey Está dormido, wey Pero cáñate Madre mía, gracias a ver Si es que se la has dado Si es que se la has dado Pinturillo is back Ojo, restar, restar, ahí está restar Restar, restar Hoy, hoy, hoy Que bien Ojo, el mejor dibujante de la historia, vuelve A los pisteles Soy yo, el mejor dibujante de la historia, gracias 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 a todos por venir, por participar Vamos Ahí está Perfecto Uf, qué dibujo Cómo voy mejorando, cómo se nota que voy mejorando Eso sí, lo estoy Ahí está Ojos Vamos Por favor Willy, tú tienes que saberla esta, ahí ya la ha sabido Vamos, vamos Oye, chavales, ha estado bien el dibujo, eh Si, 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 muy perfecto La espatula esa, la espumadera, te ha quedado increíble Flipas Vamos a usar esa palabra todos los días ahora De estar Willy, yo sabemos Ojo Lo que ha pasado ahí Oye, esta es complicada, eh Ahí está, y como no le toca a Willy Van Tramon Ahí está No le podía tocar a otro Vale, esto es solamente para los que habéis ido a clase Que guapo me ha quedado eso, ¿no? Vale ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 ¡Por lo menos rasgo algo! Está una cosa tensa, eh Está bien, está bien No hemos hecho unos cracks, eh Está bien la cosa, está bien Vamos ¿Cómo está dolido el Willy de la de la raíz, eh? Los que hay ido a clase, dice ¿Cómo está dolido ahí? ¿Cómo está dolido? ¡Buff! 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 ¡Wuuff! ¡Hasta bien dibujado, eh! riedquiero decirlo, eh ...las cosas como sean Pues son ¿Tenéis este concepto, no? Vale ¿estos se recording? Lo veis, ¿no? Vale Lo vemos Pues ahora Es...esto Ojo, ¿Lo tengo? Pаяц O sea, es...es No necesitas siempre Para-para better que te pasara Como es este concepto Necesitas siempre un todo mayor Que bonito me ha quedado, eh. Ostras. Se me lo ha sentido una mierda, eh. Está bastante chungo. No me digas, a ver, no me he dado cuenta. Por ejemplo, vale, mira. Escúchame. ¿Ves ahí, no? Pues... Ya no lo ves, pues ya no. Pues, escúchame. El concepto, tío. El concepto es el mismo. No cambia. Puedo hacerte lo que quiera. Es... Esto de esto. O sea, sin... Es que es jorobao. Es jorobao. Es como que le falta, le falta. No. A ver, esto estaba antes, estaba entero y ahora, pues, le has quitado... ¿Qué? Pues un trozo. Le falta un cuarto. Ya has puesto cuarto, ya, y no es cuarto. Mmm... No, no, es irrever... O sea, te podría haber quitado esto si... Bueno, esto no es un círculo ni nada, pero podría haberte quitado lo que me diera. Vale, vale, a Lesslie. Lo pillo, lo pillo. Pueden ser dos. También se llama lo mismo. Es una. ¡Una! ¡Una! ¡Ahhh! ¡Ehhh! Y me gana el güey. ¿Por qué me llevo lo mismo? ¿Qué? ¡Qué limpo! Si es que esto lo tiene toda... ¡Madre mía, Lesslie! Podría haber hecho una pizza. Es verdad, podría haber hecho una... Pero lo habéis dicho porción, seguro, o algo. Sí, seguro. Seguro que se me ocurre la porción que parte, seguro. Me dices una porción de pizza, no una parte de pizza. ¡Dame una parte de pizza! ¡Un trozo! Eso sí. ¿What? Me pensaba que estábamos jugando al pintorillo y no lo ha horcado. ¡Ay! Y lo dice. Vale, lo típico, ¿eh? No puede ser orca. Si tiene cuatro letras. Claro, orca es con H, por eso no puede ser. Si tiene cuatro letras. ¿Hola? ¿Vale? A ver si es que... A ver si... Se me sabe que era una orca del animal. ¿Sabes? Es lo importante, ¿eh? Esto amarillo. Si no sé qué es, Willy. ¡Cuatro letras! ¡No puede ser tan difícil! ¡Willy va al tramoy! ¿Eso es coño? Pues así... Con... Un este... Y cae... La tengo. Y ya está. Y un gancho a veces también. A ver... A ver, parece una canasta de los Lakers también. No puede ser una grúa. No puede ser... Una grúa. La típica grúa amarilla, macho. ¿Eso es una grúa? ¿Eso es una grúa? ¿Eso es una grúa? Si... Una grúa se dibuja hacia arriba con uno solo y luego que caiga un... Que caiga, yo que sé, un alambre ese. ¡Uf! ¡Ojo, está hecho, está hecho! ¡Lo que he hecho! Ojo, se viene, se viene. Ahí está. Bueno, 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 que easy, ¿no? Vaya. Uy, que easy, ¿no? Que easy, ¿no? Lo vais pillando, ahí está, ahí está. Vamos. Antes parecía más fácil. Vaya, que fácil, ¿no? Vaya, tío. Perfecto. Bien. ¿Cómo? Bien, bien. Vamos. Ya, como viene. Hay que decir que Fran va mejorando. Alvin, que no lo sepas tú, me duele en el alma, ¿eh? Por eso es que estoy flipando. ¿Qué está haciendo este? Está tirando. ¿Y qué es lo que pasa cuando tira y entra la pelota y este no la para? Es gol, pero eso que tiene que ver con... ¡Pues que marca! ¡Pedazo de parguera! Yo que sé, tía. Marca. Madre mía, de verdad. El Willy hizo 60 puntos, ¿eh? ¡No para! Po, 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 po. Está hecho un máquina el Willy, ¿eh? Po, 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 po. Sus dibujos son un truño, pero está hecho un máquina. ¿Se viene? ¿Se viene? Es que soy más de adivinar. ¡Vuelve Willy! ¡No podía faltar! Ahí está, ahí está. Vale, esto todo el mundo sabe lo que es. Sí, un grifo. Garfio. Vale, ¿ya está? Pero eso se llama una pila, eso no, con las letras esas no. ¡Ahí está! Un vasito. ¿Cuántas pistas habla Willy? Una copa, pues una pila. Una, una, una pila. O frío. Vale, o sea, tiene que ser un novio. La típica valleta. Con 200.000 letras, ¿sabes? Esto no existe, ¿no? Aquí con... Sí, digo yo que sé, me encajaba las letras. Ostras, la besa, me ha tocado las narices bastante, ¿eh? Dices, uy, mejor me voy a poner guantes. Vale, lo tengo. Que si no... No está mal tampoco, no está mal tampoco. Pues claro que no está mal. Pues yo no lo tengo. ¡Lavandero! Cuidado el lavandero. ¡Lavandero! Me estoy inventando palabras. Cuidado el lavandero. Pues voy una tras otra. Escúchame, tío, que no sé qué es esto, tío, que no caigo, ¿eh? Sí, está bien, está bien, en realidad. Está bien, en realidad está bien. No, esto no está bien, chicos, que yo no... ¡No! A ver... ¡Alesby! ¡Bien! Un poco fregas tú, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡En el fregadero! ¡Uh! Yo es que tengo las vajillas. ¡Uh! Bueno, ya sabemos quién no va a ganar, ¿no? Ahí está. ¡Ese es serio! ¡Tranquilos! Se viene, 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 se viene. ¿Es difícil la palabra? No. Ostras de las ricas. Cuidado. Ya está, voy a estar ahí, tostada. Vale, vale, un momentito, un momentito. Tranquilos, chicos, que tengo que hacerle esto porque si no... ¡Uf! ¡Qué bien con cu... ¡Eh! ¡Es importante eso! Exacto, 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 eso es importante. El tío va arreglado, ¿eh? Y esto... Un corbata, es un... Es un maletín... Un momentito. Va, tío, voy a terminar esto ya por lo sano, espérate. ¡Ojo! ¡Se viene, se viene! ¿Se está viniendo? ¡Qué bien! ¡Ojo! Una... O sea, el... o sea, el color, el color. El color de qué... ¡Bum! ¡No era cierto, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! No puede ser, tío. ¡Pinta Frank! ¡Pinta Frank! ¡Y me toca pinta! ¡Pinta Frank! ¡Y me toca pinta! ¡Uf! 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 ¡Y me va acierte yo de paso! ¡Jajaja! A ver... ¡Uf! Espérate, espérate, espérate. No, lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Mejor así. ¿Vale? Aquí tenemos... Esto así, ¿vale? Sí. Y luego... Tres líneas... ¡Un salto! Tenemos un montón así... ¿Vale? Aquí... Sí, sí, claro, claro. Vale. Es un verbo. Os lo digo ya, porque vosotros como no decís nada, yo soy buena gente. Es un verbo. Es un verbo. El... Del verbo... Y la... Y la... Y con una T ahí, que narices. ¿Qué T? No, no, no hay ninguna T. Es una flecha. No, pero que... O sea, en el... En la... En la palabra, digo. Ah, sí. O sea, hay... Tal... Una, 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 una... Y después dicen... Venga, todos encima. Muy bien. No entiendo. No entiendo. Ah, lo tengo. Y me va a pasar. Y me pasa. ¡Ah, no! ¡No me ha pasado! Sí, pero... Has perdidito. Me he ido al suelito. Pero bueno, ahí está bien, ¿no? Está bien, lo he entendido... Lo he entendido por las cosas. Es que... Tienes que verlo... Lo estás viendo en 2D, Willy. Ese es tu problema. Está bien la cosa. Tienes que ponerte el vídeo a 1080, Willy. Sí. ¡Qué cara, tío! Está... ¿¡480? ¿Dónde? Está... ¡No entiendo! ¡Tío! ¡Amontonar! ¡Si hay un montón de cosas! ¡Si hay otro día por la cara! ¡Aceptando a una velocidad! ¡Aceptando a una velocidad! ¡Acepta más que nadie! ¡Y ahora soy mierda! ¿Qué trajiste? ¡Ojo, espérate que hay otro! Que no... Ha 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 ha